Muy buenos días, y es que continúa lloviendo en el departamento de Norte de Santander y por eso nos trasladamos hasta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Pamplona para conversar con su comandante, Julio César Espinosa, quien también es delegado departamental de Bomberos Voluntarios. Julio César, bienvenido a los micrófonos de ATN Noticias. Queremos conocer un poco más a detalle la situación que se presenta con las lluvias en nuestro departamento y también en la ciudad de Mitrada. Sí, muy buenos días. Gracias, desafortunadamente las lluvias se han intensificado muy fuertemente en el departamento norte de Santander. En este momento tenemos algunas poblaciones, algunos municipios con afectaciones fuertes, valga la redundancia, y no pasa lo mismo en la ciudad de Pamplona. Hemos tenido algunos deslizamientos, desprendimientos de terrenos en las partes altas en las cuales se han afectado vías principales. Gracias a Dios, hasta el momento no hemos tenido daños en vivienda ni afectaciones en personas, pero siempre tenemos que estar atentos para el manejo y darle una respuesta rápida a todos estos eventos que se nos vienen presentando en la ciudad y en el departamento. En cada uno de los nueve municipios del departamento que cuentan Cuerpo Bomberos, ellos están activos, están trabajando mancomunadamente con gestión del riesgo y todas las entidades para darle una respuesta oportuna a todas estas emergencias que se nos vienen presentando y colaborándole a la comunidad para darles un bienestar y un beneficio a todos. Capitán, ¿está preparado el Cuerpo de Bomberos para alguna emergencia en la ciudad de Pamplona? A ver, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Pamplona cuenta con los equipos básicos para hacer atenciones. Como ustedes bien saben, los equipos para las atenciones de emergencias que manejan los bomberos son demasiado costosos. En el departamento tenemos nueve cuerpos bomberos, de los cuales el 95% ya tenemos una deficiencia en lo que es de la parte de máquinas de bomberos y algunos elementos y estamos mirando y proyectando con gestión del riesgo del departamento y la gobernación montar un proyecto en el cual se han beneficiado los nueve cuerpos bomberos existentes y los dos que vienen ya para la creación en nuestro departamento. ¿Ha habido alguna emergencia en el sector rural que es muy importante? ¿Y cuáles son los sectores más afectados dentro del municipio de Pamplona? Bueno, afortunadamente en Pamplona hasta ahorita son los primeros inicios de la temporada de lluvias que nos están afectando los barrios que se han visto afectados en la parte de Simón Bolívar y el primer cambio, que es la parte de Jaltas. En la parte rural en estos momentos no tenemos todavía ningún conocimiento, no ha llegado información a nuestra institución y al Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Afectaciones Fuertes por todo el tema de lluvias. Lo que sí hemos visto es que en las vías principales, en las vías nacionales ya se presentan algunos desprendimientos de materiales y que están extaculizando algunas partes pequeñas de las vías y en ese momento el tema que les corresponde a la parte vial son los que se encargan de hacer el mantenimiento. Ojalá tengamos estas vías despejadas y las personas que viven en estos sectores y que están cerca de los puntos críticos dan las informaciones pertinentes y a tiempo para poder mitigar los impactos de las emergencias y no se nos salgan de las manos. Capitán, aprovechemos las cámaras de noticias que salen en todo el departamento y en toda Colombia para decirle a la población qué medidas debe tomar en este periodo lluvioso para proteger su vida y para proteger también la vida de los suros. A ver, sí, lo más importante, primordial, es que cada uno en sus viviendas empecemos por las viviendas a tener las canales despejadas las partes donde se toman las aguas lluvias no botar las basuras que estén limpias si estamos haciendo construcciones, tener nuestros materiales de construcción no ubicados en sitios donde corra el agua y esto puede hacer que le arrastren y hagan taponamientos en todas las partes de las cañerías que están tomando las aguas lluvias. También parte importante de las viviendas en los sitios de alto riesgo tener en cuenta que la comunidad tiene que estar pendiente y observar las laderas o los terrenos que se puedan desprender y dar una información a tiempo para poder mitigar y dar las alertas tempranas. 7 y 26 minutos de la mañana está la información que tenemos desde el municipio de Pamplona, norte de Santander agradeciéndole al comandante de la estación de bomberos voluntarios del municipio de Pamplona por esta entrevista que nos dio ATN. Giovanni, ¿alguna pregunta en estudios? Eduardo, la situación en estos momentos ha generado alguna muerte por las fuertes lluvias, pues recordemos que cuando iniciamos esta semana murió una joven el pasado fin de semana en la vía que comunica a Pamplonita Cúcuta con Pamplona y sobre todo que le cayó una roca ¿allí en Pamplona se ha presentado alguna emergencia, una muerte por estas lluvias? Esa muerte fue por parte de una trabajadora de la empresa Sacir Concesiones quien se trasladaba a su hogar luego de una jornada laboral y justamente vamos a preguntarle esa pregunta al comandante de bomberos Comandante, comente un poco si ha habido alguna pérdida dentro del municipio de Pamplona lamentable, nos comentan en estudios En el municipio de Pamplona no, la única pérdida ya que hemos tenido en el momento fue en el municipio de Pamplonita, desafortunadamente hubo un desprendimiento de que todo este terreno son laderas y estamos en un valle en el cual tiene desprendimiento de rocas o caen a la vía por eso le estábamos dando las recomendaciones anteriormente que estar pendientes en las vías principales, que es una vía nacional y que todo esto puede afectar a las personas que están pasando por las vías que pueden desprender, así como se desprenden rocas se pueden desprender también material vegetal como árboles y otros elementos que pueden causar lecciones o la pérdida de las vías de las personas que están circulando por estas vías tan importantes Quisiera robarles un minuto y aprovechar que soy el delegado departamental de bomberos del norte de Santander y felicitar a cada uno de mis bomberos del departamento hoy en el Día Nacional del Bombero de Colombia Muy amables Hoy es el Día Nacional del Bombero en nuestro país y también la importancia de justamente las palabras del comandante de bomberos voluntarios de Pamplona, Giovanni Esta es la información que tenemos a esta hora, 7 y 28 minutos en la cámara de Alejandro Torrealba y quien les habla, Eduard Briseño